El jardín de NED Esos detalles enamoran Ay, qué hermoso Es que enamora, es que no es aficionada al bello, el bello este No, viene con mi jefe Esto es lo que vieron, esto no lo vieron No, no lo vieron Es un corazoncito Y a Wendy va que ya le dije, es un corazoncito Ay, un chocolate Ay, no, Dios Yo ya sé para qué haces Para los nueve integrantes Para los nueve integrantes Ah, no era para cantar No le faltaron los meros meros Ay, quién se ha robado ahorita ¿Quién fue que de esta idea fue tan amable de mandar sus bolitas arreglos? Ya queremos saber Es extrañado de esas sorpresas Sí, ya teníamos tiempo de no recibir una sorpresa Así que muchísimas gracias a todos Sea para mí o sea para no Pero yo siempre me alegro Yo también Porque nuestros suscriptores siempre se acuerdan Siempre se acuerdan de todos Mentira, de mí nadie se acuerda No, es que vos no se hablan de suscriptores Que vos te dis los suscriptores de todas Dale, querés Ya, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Las piezas, miren Preséntalo ahí Que van a hacer ¿Qué van a hacer? A las almacenes de desfilar las flores Ayó Sí, ayó Ayó ¿Y esto lo vas a dar? Ay, Dios ¿De qué país venís? No, para que sea más emocionante que vaya así dando los primeros obsequios allí, va. Bueno, cuantapos y caballeros. Menos Jessica, ¿eh? No, yo me salgo entonces. Y el mismo Miguel la saca, mira. No, pero yo te digo que me salgo bien. Ok, ¿a quién le gustan los chocolates? ¿A quién le gustan los arroz? ¡A todas, pues! Creo que a todas las mujeres nos encanta la rosa. ¿A qué mujer nos encanta la rosa? No, porque ahora vale con el dicho, y si te regalo rosa, como quieras, pero ahí me van a marchitar. Solo eso le dicen a uno. Te deja allí con la canción. Ah, mentira, mentira, yo las conozco. Ok. Pero para que se te hace más cine y por allí carga lo que son, este... Me dijiste que a una nova. Hay unos arreglos. ¿Ya se me van a desarreglar? No, ya se me van a desarreglar. Mire, bien bonito. Y en este momento vamos a hacer entrega de cada uno de esos presentes que han enviado por ahí un suscriptor. Y... Cuando termine de entregar los objetos, les voy a decir el nombre del suscriptor. Y... La sorpresa es para Wendy. ¡Eso! ¡Qué regalo, Kafa! La sorpresa es... Para... ¡Muchísimas gracias! ¡Nereida! ¡Eso! la otra sorpresa es para la otra sorpresa es para Nayeli gracias aplauden si que te estas esperando es que ellas te quieren no yo no porque yo no como estas asi esto quieren ellas por eso como estas aplauden no te descartan la otra sorpresa es para Patti descartan y la otra sorpresa es para no me equivoco rápido la otra sorpresa es para la otra sorpresa es para Eneida quien será quien será quien será a quien de ustedes no le gustan los chocolates a yo va que yo parece que escucho una vez que a usted le encantaban las rosas verdad cada uno cada uno en al color y el otro en chocolate pero no se como es la cosa va dale a uno hayas saltando ahora tengo que entregar el video y esto de todas mas y nada menos para Para Miliksa Jessica Y Miliksa Ay que hermoso También le traemos a este Y eso es para Jessica La niña chica es No se si se recuerdan en aquel En vivo donde estábamos que se reportó Un suscriptor llamado Israel Cerritos Eso lo manda Israel Cerritos Y la otra sorpresa es para El Chove Por ahi me comentaba Y nosotros somos Muy felices Lo bueno de que todos recibimos No solamente yo Y eso es más que Yo pensé que todavía Iba a quedar fuera Si yo pensé Si Si Oh si Ese es otro detalle Que también pensó en Nayeli Y Oneida Dijo no no es justo que se queden sin Porque La cosa esta simila La cosa esta simila El había enviado Rosas solo para 5 chicas Las oficiales de El Salvador SB Osea que ahi no esta Oneida y Nayeli Porque ella es de la serie Y ella se ve con chismas Entonces dijo no es justo Newton Que ellas dos se queden sin Rosas Entonces vamos a mandarle Rosas también Y ahi esta la Rosas para la chica Yo le digo Decilo no hay problema Porque nadie es perfecto Todos cometemos errores Pero ahi estan con la Rosas la chica Y dice que les manda eso con mucho cariño Que lo entretienen viendo los videos Muchas gracias Muchisimas gracias por este lindo detalle Mira ya casi terminando Gracias Muchas gracias Y agradecerle ahí lo que dijo Newton Sabemos que no somos integrantes De El Salvador SB Pero somos parte Y la verdad que muchas gracias Porque nos tomo en cuenta nosotras Y la verdad que nunca me han dado No 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 hay ganas No 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 hay ganas En serio Ya te voy a estar regalando yo bastante No Rosas no me han dado de otras flores pero Hay otras flores Si de esas Queremos que no sea el primero ni el ultimo Muchas gracias de veras Aquí somos bien Gracias a estas personas que siempre nos tienen gran cariño Gran amor hacia nosotras Muchisimas gracias No pero allá esta otro me dijo Ay no yo pero yo estaba con este Así es muchísimas gracias Mira a mi es una piña me jala Así es gracias bendiciones Por el lindo detalle hacia nosotros también Muchas gracias Muchas gracias por lo que nos han mandado Y gracias por acordarse de mi Dioneita que no somos parte El Salvador SB verdad Pero gracias Besos para ti Ay yo muchísimas gracias Por este hermoso detalle En verdad no me lo esperaba Pero se lo agradezco muchísimo de todo corazón Solo ahí que se fije Milixa del gran amor Que le tienen las personas Inclusive dice el de que De que o sea Que como que el Al igual es el como que se identifica con vos Entonces el se identifica con vos Entonces el se identifica con vos Entonces Entonces al igual este Al igual este Con mucho cariño Y que Él quiere que le manden un beso Todas dice ahí Un beso Ya te vamos a pasar por Chupalo Que pasa Besos Espérate que me la cadió salida No Muchísimas gracias Ibrahim Dios te bendiga Gracias Cerrito Cerrito Arratito lo manda un poquito Y vos Y vos que te dieron Y vos que te dieron Yo le mando el beso Gracias Que te dieron Ah No gracias No me doy el libro Que ella que había decidido Ella Se parece a que Ella se fue con Niño chido Bueno No me doy el libro No me doy el libro No me doy el libro Así que Ahí estamos Tocayo Ahí estamos Ya Misión cumplida Ahí estamos con todos los poderes Que hola mi hija Y usted no es mi hermano No No mi hermano Saludos Que gracias